Hola amigos, aquí estamos en Alimenta tu Alma, tu recurso para una mejor vida. Y como les dije la última vez, tengo 5 meses de embarazada. O sea que estoy súper, súper contenta de estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi experiencia. Lo que queremos hacer es incorporar consejos ahora durante estos meses sobre el embarazo, la familia y todas esas cosas buenas que van a venir. O sea que muchas cosas, muchas cosas lindas van a venir en los próximos segmentos. Hoy vamos a hablar sobre el cuidado que uno debería tener mientras uno está en este estado. Voy a tocar varios puntos y lo vamos a profundizar en otro momento. Pero el cuidado general, lo más básico. Comencemos con las vitaminas prenatales. Es súper importante para ustedes tomarse unas vitaminas que ayude, de verdad, o sea, es imposible tener una alimentación perfecta. Casi nunca podemos tener todas las vitaminas, todos los minerales que deberíamos tener en nuestro día a día tratando de comernos todo a través de la comida. Y ahora que estamos creciendo un bebecito entre nosotros, súper importante, tomarnos unas vitaminas prenatales de buena calidad. Y comenzar a tomarlas en realidad 3 meses antes de que uno hasta quede embarazado para que tu cuerpo pueda absorber todas estas vitaminas y los minerales. Lo segundo es, ya que estamos hablando de la alimentación y qué tan difícil es tener una alimentación perfecta, es tratar de tener una buena alimentación. Tener la mejor alimentación que uno pueda tener en el día a día. Definitivamente comer muchas frutas, muchos vegetales, proteína para el hierro, el queso para el calcio, los carbohidratos complejos como el arroz café, el pan de trigo. Todo eso va a ayudar que tú estés saludable y tu bebecito esté saludable también. Ahora, ¿qué no comer? Definitivamente no puedes tomar alcohol o fumar, o sea, no vale la pena. El daño que le vas a hacer a tu bebé o a tu bebecita no vale la pena ni siquiera tratarlo o tenerlo en tu dieta. El café es algo que las personas, mucha gente dice que sí o que no. Hay investigaciones que últimamente dicen que sí, que deberíamos de, que podemos tomar café. Yo tomé la decisión de no tomar café, o sea, que no es parte de mi dieta. Ahora sí, tal vez un domingo, si estoy acompañando a mi esposo en un desayuno o un sábado, algo así como de vez en cuando, me tomo un poco de su café o tomo un cafecito pequeñito, pero no es parte de mi dieta diaria. También no podemos, no deberíamos de comer pescados crudos o carnes crudas. O sea, a mí que tanto me gusta el sushi y otras maneras de cocinar el pescado crudo, no es opción para mí desafortunadamente. No puedo esperar que lleguen los cuatro meses para poder incorporar carnes crudas otra vez en mi dieta. Y en realidad es tener más conciencia cuando se viene a nuestra alimentación, porque no solamente nos estamos alimentando a nosotros ahora, pero también estamos alimentando a nuestro bebecito dentro de nosotros. El descanso, súper importante. Me recuerdo que la primera vez que yo vi que me presentaron a mi hijito y lo pude ver dentro de mí, no podía yo creer que yo estaba creando otra criatura. No podía yo creer que estaba yo creando un sistema nervioso dentro de mí. Además me preguntaban, ¿cómo estoy yo haciendo esto? Y de una vez, lo primero que me dijo mi doctora es, o sea, tienes que descansar, porque tu cuerpo está trabajando el doble, el triple, mucho más de lo que tú estás acostumbrada. O sea que, recomendación es dormir siete a nueve horas, por lo menos todas las noches. El ejercicio, es algo que se está encontrando que es súper importante tener ejercicio o incorporar ejercicio en nuestro día a día, en nuestras vidas, aunque estemos embarazadas. Hay investigaciones que ayudan con la inteligencia del niño, ayudan con el parto, un montón de cosas. Ahora, lo que se recomienda es que en tu próxima cita del doctor, o en tu primera cita del doctor, cuando tu inteligencia estás embarazada, que hables con tu doctor sobre eso. Preguntarle si tú puedes hacer ejercicio y al minuto que él te diga que sí, entonces puedes seguir con su rutina. Y eso es lo importante, o sea, no comenzar algo nuevo, incorporar algo nuevo en tu rutina mientras estás embarazada, muchas veces no es algo que aconsejan. Y eso es lo que yo decidí hacer, o sea, yo me encanta mi cardio, me encanta hacer yoga, como ustedes saben, y yo hice ciertos cambios, pero no estoy comenzando una rutina de ejercicio nuevo mientras estoy embarazada. Y lo último es nuestras visitas al doctor. Asegurarnos de, rutinamente, ir a nuestras visitas al doctor, usualmente una vez al mes, y después, mientras progresa tu embarazo, van a suceder con más frecuencia. Comienzan a suceder dos veces al mes, después tres veces, y allá, cuando ya estás casi, casi, casi llegando, una vez a la semana. O sea que, espero que esto lo ayude a ustedes a tener un embarazo más saludable, o por lo menos que estos consejos las ayude a ustedes a prepararse para su embarazo. Sé que le dimos muchísima información en futuros segmentos, vamos a profundizar cada punto, pero hasta ahora, espero que esto los ayude. Esto es Alimenta tu Alma, tu recurso para una mejor vida.